Tenemos que hablar de dos accidentes de tránsito que se produjeron tanto en el fin de semana como el día martes 25. Uno de estos accidentes dejó una víctima fatal. Martes 25, aproximadamente a las 8.15 de la mañana, se contactó un accidente en Ruta Provincial 129, a escasos metros del acceso a Parada de la Bugle, conocido como Julián. Una motocicleta cerro 110 centímetros cúbicos pierde el control de la misma y se precipita sobre la cinta esfáltica, por causas que se trata de establecer. Luis Sánchez, de 20 años de edad, sufrió politraumatismo de cráneo gravísimo. Fue trasladado al hospital local y de ahí derivado al Hospital Escuela en Corrientes Capital. Debido a las lesiones sufridas, dejó de existir. El acompañante, Matías Villalba, de 20 años de edad, sufrió oscoraciones varias y traumatismos varios, pero se encuentra fuera de peligro. El motociclista y el acompañante venían de festejar la Navidad. Domingo 23 de diciembre, 5.50 de la mañana, Ruta 14, kilómetro 425, se produjo el vuelco de un Fiat Uno, donde llevaba tres ocupantes. Los mismos viajaban a Misiones Oberá y sufrieron lesiones leves. 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Suscríbete al canal